Latin Angels TV En las décadas de los 50 y 60, cuando apenas comenzaba la liberación femenina y los tabúes marcaban a nuestra sociedad, cuatro espectaculares actrices y modelos irrumpen en el mundo, rompiendo todos los esquemas y reglas. A los 16 años, y tras teñirse el pelo de rubio platino, que nunca la abandonaría, Marilyn Monroe posó para anuncios de ropa de baño, logrando impactar por su naturalidad, sex appeal y belleza. Poco a poco se convertiría en una verdadera sensación, que luego de numerosos éxitos en el cine y de una vida llena de controversias y polémica, finaliza trágicamente, convirtiéndose en el ícono que es hoy. Mientras en la costa francesa, una sensacional modelo cambiaría el rumbo de la moda, el estilo, los peinados, y anunciaría con su cuerpo perfecto que el bikini llegaba para quedarse. Nos referimos a Brigitte Bardot. Surgida del agua cual Venus con su flamante bikini blanco, en su primera película, James Bond 007, y el Dr. No, Ursula Andrews, logró convertirse en una de las presencias más sexys de la década de los 60. Esa simple aparición sirvió para convertirla en una de las grandes sex symbols del cine mundial. Finalmente, conocida como El Cuerpo, Raquel Welch ha sido una de las sex symbols más importantes de los años 60 y 70. Aunque su primera película en Hollywood fue la cinta protagonizada por Elvis Presley, fueron dos películas de 1966 que hicieron de Raquel una estrella mundial. Y no precisamente por sus aptitudes interpretativas. Viaje alucinante y hace un millón de años. En esta última, Welch aparecía cubierta con un sugerente bikini prehistórico. Su exuberante look, su imponente y perfecto cuerpo, la han convertido hasta el día de hoy en una de las más calientes de todos los tiempos. Latin Angels TV ¡Gracias por ver!